Soy una madre de los niños que actuaron en este día. Le agradezco de todo corazón a la señorita Digna, ya que ella todo este año lectivo demostró ser una segunda madre para nuestros hijos, una persona muy cariñosa, muy alegre, muy contenta. Crea lo que nos sacó el jugo con tantos trabajos, pero nos sirvieron de mucho. ¿Por qué? Porque aprendimos a convivir con nuestras amigas, con nuestros hijos más, porque a veces muchas mamitas no tenemos tiempo. Pero dedicamos, hicimos todo lo posible por actuar y hicimos actuar a los niños. Estoy muy agradecida de corazón con la señorita Digna, siempre la llevaré en mi corazón, en mi mente. Y en nombre de todas las mamitas le agradezco y agradezco a ustedes también por haber venido a este evento, lo cual nos ha servido de mucho, porque si no conocíamos los valores, o sea, estaban dormidos dentro de nosotros, ahora lo vamos a poner en práctica, porque es algo muy importante en nuestras vidas. Muchas gracias. Yo me llamo María Emilia Bailón Villamar. Yo le agradezco a mi maestra para enseñanza, para yo quiero aprender a leer, para ser muy grande y aprender a leer. Soy muy inteligente, mis amiguitos también. Le agradezco a la profesora por enseñarme enseñanzas de todo mi corazón. Ella es alegre, muy cariñosa, nunca la vamos a faltar. Ella es nuestra cariña porque ella es nuestra profesora que nos cuida además. Gracias.